¿Qué dice? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, sí, un placer verlo como siempre. Dos, dos placeres. Dos placeres, mutuos, mutuos. Vamos a irnos a las historias del mundo. Sí, hay bellístores del mundo, ¿a dónde? China, usted, digo, entre otras de las tantas virtudes que tiene el pueblo chino, uno sería la perseverancia en las cosas, yo los chinos, ¿no? Sí. La perseverancia, la cultura del permanecer, del cuidar las cosas. Hoy le vamos a mostrar un jardín y usted va a decir, pero es un jardín chino y es un jardín que tiene 883 años y así lo han mantenido. Ah, y ahí está, a ver. No, no sabe lo que es. Es un pistoresco pulmón verde, mirá lo que es, la prolijidad de los chinos es tremenda. Sí, mirá qué belleza. En la ciudad de Suzhou tiene la historia apasionante, ya que permanece en el mismo lugar desde el año 1140, por lo tanto tiene 883 años de antigüedad. Según los especialistas, identificado como el jardín más pequeño de la ciudad, también es especial porque las piezas artísticas que conserva y su bella arquitectura, a través de los registros históricos se comprobó que este jardín, maestro de redes, así se llama, abrió las puertas por primera vez a mediados del siglo XII, sin embargo, en aquella época era mucho más pequeño y no recibía turistas. Es decir, el ministro delegado del Servicio Civil del Gobierno de la dinastía Song del Sur, buscó crear un espacio reservado y tranquilo, inspirado en un escrito filosófico que narra la historia de un pescador solitario. Y aunque el sueño de este hombre se cumplió, el jardín, que originalmente se llamaba Salón de los 10.000 Volúmenes, fue prácticamente abandonado luego del fallecimiento de este hombre y recibió un mantenimiento mínimo hasta el año 1785. En aquel año el establecimiento quedó en manos de un funcionario retirado de la dinastía Qing, llamado Song Song Wang. Vio que los nombres de los chinos son raros, es como poner una lata en el piso y patearla. ¡Cuan, cuan, cuan! Hice el nombre. ¡Ay, sí que lo había pensado! Sí, 1795, el experto en literatura ordenó la construcción y remodelación de los edificios. En el año 1868 se trabajó para inscribir la mitad de las estelas del jardín. Bueno, se hizo un montón de laburos. ¡Qué bonito! ¡Qué es! ¡Es muy hermoso! No, es una cosa de loco. Finalmente, luego de cuando muere, He Shang, que fue uno de los últimos dueños del jardín, maestro de redes, así se llama el jardín, y tiene que ver, las redes tienen que ver con el pescador, te acuerdas que era la historia de un pescador, entonces por eso era maestro de redes, ¿no? Bueno, la hija de este hombre cumplió con el deseo de su padre y plasmó en el testamento entregarle el jardín al gobierno de este pueblo, que se llama Sushou, esta pequeña ciudad. Además de ser un espacio repleto de naturaleza y historia, que permanece en pie desde hace casi nueve siglos, el jardín maestro de redes es especial por todos los detalles que conserva en el interior. Por ejemplo, son 5.400 metros cuadrados de construcciones, habitaciones residenciales, salas, torres y grandes patios, el famoso estanque de la nube rosada, esa es otra virtud que tienen los chinos, ¿no? Le ponen esos nombres espirituales a las cosas que son maravillosas. Que cubren la superficie de 334 metros cuadrados, el estanque, árboles, plantas y piedras históricas, cavernas y un puente con arcos que cruza ese mismo estanque. Es muy bonito. Pero la verdad que a mí me llamó la atención la dedicación que tienen, la perseverancia que tiene el pueblo chino para hacer las cosas, su parte espiritual que es inmensa, y cómo dedicar el tiempo a una misma cosa para que permanezca. Porque esto estamos hablando que tiene casi 900 años, uno no pierde noción por ahí, pero son 900 años, hay cosas que no duran ni seis meses, 900 años cuidando para que esto no pierda el valor cultural, ¿no? Que ellos cuidan con tanto amor su cultura. Muy bonito. Me encantó a mí. Mirá la música que nos puso Gastón, todo. No, Gastón es un tipo muy importante. Qué bien. Muy importante. Qué bien. Bueno, gracias por mostrar nuestras bellezas. Bueno, sí. Que nos dan un poco de calma, también nos miramos. Sí, claro, por supuesto. Cosas lindas ver. Hay que ver cosas lindas también. Hay que dedicarle más tiempo a las cosas lindas, señora. Ay, sí, totalmente coincido con vos. Gracias. Nos vemos, Noradita. Pero como no, te espero por acá. Hasta luego.